¿Cómo estás? Buenos días. Así comenzamos nuestro programa del día de hoy. Es lunes, es 26 de septiembre. Aquí en México, pues es una fecha que nos duele. Dos años ya de la desaparición de 43 muchachos de la normal de Ayotzinapa. Dos años. Vas a escuchar y vas a leer mucha información al respecto. Mamás y papás que siguen esperando encontrar a sus hijos. Las familias enteras que han marchado, han dado la vuelta, se han desvelado, se han quedado sin el último recurso con tal de encontrar a sus hijos e hijas. Y bueno, información de todo tipo hoy tendremos. Nuestro lunes es de nutrición siempre en Club de Mamás. Y para el día de hoy, pues contaremos con la presencia de una maestra que nos va además a llevar por estas buenas costumbres de alimentarnos sanamente, pero sobre todo de poner atención en hay novedades. Creo que lo interesante es que podamos tener siempre una apertura hacia lo que, bueno, las especialistas van descubriendo también. Y hoy Carla Padilla, que es nutrióloga, nos va a hablar acerca de las bebidas saludables. Pues si el día de hoy tú te quedas, estoy segura que mientras estás haciendo tus cosas y nos escuchas, pues vas a poder integrar nueva información. Así que bienvenidos y también con sus preguntas y sus comentarios, porque estamos listos todo el equipo que hace este programa de Club de Mamás. Tú me escuchas a mí y escucharás a Carla, pero está junto con nosotros pues Toño Orejel en los controles de audio. Está Don Aji Castro en la producción del programa, Mónica atendiéndote tus llamadas telefónicas, Abraham en las cámaras para que tú nos veas por www.radiomujer.com.mx. Y que de esta manera pues también te integres, sea desde tu celular, tu computadora o desde tu radio. Te doy la bienvenida. Yo soy Claudia Caballero. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida a ti también. Muy bien. Muchas gracias, Claudia, por invitarme al programa. Escuchamos siempre que el agua es lo mejor para tomar, que es la bebida por excelencia, pero pues en México tenemos frutas muy ricas, nos gusta mezclar y hacer frutas y entonces bebidas de frutas, aguas frutales, ¿no? Y nos gustan también muchas otras bebidas como la leche, el té, los licuados y ahí entonces empezamos a hacer una variedad de gustos también y costumbres. Pero cuando vamos al nutriólogo pensamos que no nos va a dejar comer más que lechuga y tomar más que agua, pero resulta que hay muchas otras bebidas saludables. Sí, muchísimas, muchísimas. Realmente el repertorio está muy amplio porque tú lo acabas de mencionar, entre los tés, los licuados, pues te la llevas y las bebidas fermentadas y de hecho yo les traigo una bebida fermentada. ¿Cómo se llama la bebida fermentada? Porque ustedes pueden ver también que ella siempre viene cargada con algunas cositas que pueda mostrar a la cámara y entonces nos trajiste un lindo bote transparente de vidrio en el que se alcanza a ver un color como tipo té, este, que lo da el piloncillo con el que mezclaste el agua, pero trae unas cositas que parece como arroz, pero no, resulta que son organismos vivos. Sí, le llaman hongos chino o tíbicos, mucha gente los termina aborreciendo porque se multiplican impresionantemente, o sea, a la semana, si yo te doy esto para que te lo lleves a tu casa, Claudia, a la semana tú vas a traer el frasco lleno, entonces eso es lo maravilloso de esta bebida, que te lo regalan aparte, porque tiene historia, la madre Teresa de Calcuta los trajo, ¿sí? Y ella juraba. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Estos hongos chinos, ella los trajo. ¿De dónde vienen los tíbicos? Los tíbicos, híjole, pues es que hay dos versiones, unos dicen que pues son chinos, ¿sí? Y otros hablan, a ver si me acuerdo, ahorita te lo menciono, pero bueno, vámoslo dejando con que son chinos, pero se fueron regando, regando, porque pues ahora sí que la gente que quiere hacer unas, curar a los enfermos, pues lo tenía que hacer de una manera, ahora sí que gratuita. Ajá, ¿no? Barata. Por supuesto, accesible. Y obviamente con una bebida que realmente, que realmente te vaya a curar. Entonces surgieron los tíbicos, y como te digo, ella se los llevó al hospital, a los hospitales, y con esto, con esta bebida curaba a los enfermos. Entonces por eso se le llama hongo chino o hongo milagroso. Pues todos vamos a querer. No, de eso no te apures, los contactos de quien tiene hongos chinos, y de hecho, más de algún, este, de una persona que nos esté escuchando, va a decir, yo tengo y ya no hay yo qué hacer, cuando gusten, vengan a mi casa. Porque Carlita, la nutrióloga que yo esté con nosotros, en algún momento empezó a hablar de los búlgaros, que bueno, no era ni la primera vez que hablábamos de búlgaros, ni la primera vez que se escuchaba en Radio Mujer esto, pero sí, la oportunidad fue en ese momento de quienes quieran, pues le llamen, y hubo mucha gente que te llamó. Hasta la fecha me estoy hablando, pero yo, yo no tenía para cuarenta agentes búlgaros. O sea, los búlgaros no se reproducen tan rápido como los tínicos. Si no fuera que se hicieran así, no, estuviéramos súper sanísimos, la mayoría de la, de la gente. Muy bien. Entre más cosas fermentadas tomemos, estamos más sanos, y lo digo yo, y lo dice el doctor David Duarte. Claro. Lo fermentado vale mil. Ajá. Sí, entonces, este, pues yo les traigo, y la vas a probar. No, bueno. Y te voy a decir de qué manera. Obviamente, si le ves esto un popote, no, estos no se comen, ¿eh? Yo, porque normalmente tienen que estar en frasco de vidrio. Claro, es lo mejor. Porque no, para que no te suelte del material, ¿sí? ¿Quiénes de las mamás que nos escuchan ha probado ya los tíbicos? Esto le puedes llamar que agua de tíbico o licuado, o ¿cómo le llamas a esto? Agua de tíbicos. Porque, por ejemplo, bueno, este, pues el pulque, pues es pulque, ¿no? Claro. Pero es una bebida fermentada. Claro. El tejuino, pues es del maíz y es una bebida fermentada. Sí, y todas son maravillosas. Este tiene un nombre. Agua fermentada, agua de tíbicos. Agua de tíbicos. Muy bien, alguno de ustedes ya lo ha probado, aprovecha y sobre todo ya integró a su dieta y a la dieta de la familia estas bebidas saludables. De ellas vamos a platicar. Nuestros teléfonos están a su disposición. Treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ocho, tres. O son de tomarse su tepache el domingo, por ejemplo. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de ello y de mucho más. Quédate porque seguro vamos a aprender todas juntas. Puedes enviarnos un mensaje por WhatsApp también en el treinta y tres, diez, diecinueve, cero, siete, doce. Repito, treinta y tres, diez, diecinueve, cero, siete, doce. Vamos a una pausa y regresamos. Son las diez con diecinueve minutos. Vamos a probar. Ya conocían, les habían dicho, supieron, leyeron los tíbicos. Miguel Ángel dice, una vez más aprenderé de ustedes, ¿no? Pues aprendemos todos, Miguel Ángel. Yo ya veía oído de los tíbicos, ya Carla me los había presentado, pero ¿qué crees? Aquí, hoy en vivo, los voy a probar. No, no. Bueno, bueno, a ver, vamos aclarando. Los honguitos no se comen, te vas a tomar el agua. No, no, no quiero saber que estos se te reproduzcan en la panza, que no, ¿verdad? No, bueno, si se reproduzcan en el agua. Yo creo que con el ácido clorhídrico se acaban. Yo creo que sí. Se mueren más bien. Sí, de hecho, no tiene que tener temperaturas extremas. Mira, huele. A ver, yo los voy a ver y los voy a oler. Les voy a describir a las mamás que me oyen en el radio. Hagan de cuenta que es como si fuera, híjole, pues yo que te puedo decir como, pues es, yo decía arroz porque lo veía de lejos, pero podría ser más bien como quinoa o podría ser como las bolitas estas de, que se hacen con el postre, ¿cómo se llama? Tapioca. Tapioca, ándale, pero bueno, no están tan perfectas, porque aquí parece como si hubieras machaqueado tapioca o como si tuvieras grenetina hecha así grumos. Así parece, fíjate, yo tengo muy buen olfato y lo tengo en la mano, no me lo he acercado a la nariz y yo ya alcanzo a oler ese olor fermentado que tiene el pulque, que tiene el tejuino, este, yo alcanzo a oler eso. Y como ya estoy familiarizada, pues me huele bien, pues habrá gente que diga, ay, no, huele echado a perder o huele a, ¿no? Sí, los que ya estamos acostumbrados, el olor no nos molesta, los que no sí dicen, huele raro. Que es como si, como un poco como de cerveza, ¿no? El olor es parecido como a la cerveza. Claro. Y este, y es un poco ácido también. Estos no parecen, yo de lejos dije, son como gusanitos, pero ya que lo veo de cerca, la verdad es que no tiene cara de. Y no se mueve. Ni tiene ojos, ni me ve, están viendo, ni nada. Bueno. Si es que mucha gente se les queda viendo y yo, ¿qué les ves? Claro. A ver si se mueven. Los búlgaros se mueven. Suben y bajan, suben y bajan por la fermentación. O sea, son microorganismos. Sí, sí. Son levaduras. Levaduras. Sí. Ok. Entonces, lo interesante es eso, se alimentan de algo dulce, ¿sí? Entonces, yo le tengo que poner a este frasco para esta cantidad, a lo mejor la mitad de típico. Está mostrando un frasco como de un litro más o menos. Sí. Donde a la mitad, pues, está lleno de estos organismos honguitos, pues, porque la verdad es que uno se imagina y pues no, no es la forma del champiñón así como lo no, así no es tampoco. Entonces, a la mitad, de la mitad de estos típicos, yo lo lleno de agua y le pongo unos dos piloncillos o tres. Perfecto. Y lo dejo veinticuatro, cuarenta y ocho, o setenta y dos horas. Ajá. Es como ustedes gusten. A mí en lo personal me gusta de setenta y dos horas y también a mis hijas. Y traigo a una niña. Esa pequeña es tuya. Así es, esa niña chiquita. Ay, ya ahorita que pasa. Ahorita va a pasar y va a tomar el agua y tú vas a ver cómo la ama. O sea, yo no te voy a contar. Tú lo vas a ver. Oye, capaz que. ¿Cómo se las vas a tus niños? ¿De desayuno, de agua de uso, de la tarde? Como agua de uso. Al niño, bueno, yo a las mías ya las tengo acostumbradas ya de rato. Ya tenemos como seis meses consumiéndolo. Y yo a ellas, a una niña de trece, a una niña para que se den una idea, de tres y cuatro años, yo les doy esta agüita después de desayunar y después de comer. Ahora sí que ya tenemos un rato que a veces no hacemos aguas frescas porque se las doy. Ellas quieren agua de tíbicos y así me la piden. Mamá, yo quiero agua de tíbicos. Y a veces les mezclo, les hago unas mezclas bien raritas. Ajá. Pero les gusta. Pero bueno, porque eres nutrióloga, porque te gusta la cocina, porque estás como mamá puestísima y siempre aplicadísima a que, bueno, pues estás, esa respuesta que nos dan los hijos de, no me gusta, a veces parece muy sencillo. Pero pensaríamos, bueno, ya no se lo hago porque no le gusta, pero si estás frente a algo muy saludable, que sabes que lo ves, Claudia, que lo ves bien, pues insistes. La salud de los niños. Yo les reviso, bueno, hasta la materia fecal. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ya me tocó alguien que fue a mi casa de la edad de mis hijas y hizo como bolitas de cabre. Yo dije, madre santa. Y le dije a la mamá, es que, ¿qué come? O sea, platícame, porque eso no es tan normal, hace unas bolas y muy negras. Entonces, este, esto le va, le ayudó mucho a esa niña a mejorar la forma de la SFK. Sí, sí. Digo, no es el tema, ¿verdad? De la caca perfecta, pero hay caca perfecta. Porque tú lo que estás pensando como mamá es que tenga buena digestión. Exacto. ¿No? Que no sea estreñida. Que no se enfermen. Que no se enfermen. Y ahí vienen las gripas. Ok. Y te lo prometo que esto les va a ayudar. No, bueno, ya se nos antojó. No, mira, que hija está así, y yo también estoy así de, bueno, pues ya dámelo. A ver, bueno, que ella entre a la cabina. A ver, ven chinita. No quiere decir que si a ella no le pasa nada, yo me lo tomo. O sea, yo de todas maneras me lo voy a tomar. Ahora, si sabe feo, si sabe feo, pues entonces, pues, este, digamos que, como dice aquí Carla, pues era cosa de. ¿Quieres probarlo así naturalito? Sí. Le ponemos cacahuate como te lo preparan la tura. No, no, no. Yo quiero naturalito. Naturalito. Ok. ¿Tiene miel? Tiene pura miel. Bien, tiene miel. Sí, no, esto no se endulza con azúcar. Muy bien. Y esto, si se lo toma uno. Salud, dile. Salud. Mira. Eso es todo. Bueno. Aquí tenemos una pregunta. Dice una persona, el señor Gustavo. Ay, oye, qué bueno está. Mira. Ay, qué rico. Bueno, pero yo creo que es por la miel, ¿no? ¿No? Bueno, sí. Y, ¿quieres probarlo sin miel? Te doy a probar de este. Déjame probar sin miel. Dice aquí el doctor Gustavo, bueno, no, perdón, Gustavo que fue al doctor y el doctor le dijo, aguas, no te vayas a tomar nada fermentado por lo del ácido úrico. Dice, yo quisiera preguntarle. Te va a ayudar para el ácido úrico, se lo prometo. ¿Para el ácido muriático también? Bueno, él se ríe porque obviamente es por lo del ácido úrico. Pero no sé qué doctor y por qué se lo dijo Gustavo, si es que trae algún problema en particular, porque hay quien, bueno, yo a todos quienes he escuchado hablan maravillas de la fermentación. Para el sistema digestivo, pero también digamos que he escuchado como la advertencia de que quienes tienen, y esto lo sabrá el doctor Priego, quienes tienen gastritis o quienes tienen colitis o quienes tienen, digamos que muy sensibles su aparato digestivo, con los vinagres, Carla, o algo así, con los vinagres, pues digamos que les arde el estómago. Sí. ¿Qué pasa con esto de los típicos? Sí, ahí viene Toño, Toño, ahorita contesto tu pregunta, Claudia. O sea, si todos enfermamos de la panza el día de hoy, ya sabemos de quién la patrocinó. Ok. Mira, yo se lo estoy sirviendo como tú. Ah, no, pues yo también. Como tú, fíjense. Ella les está sirviendo a la agüita de típicos, cacahuates, pasitas. Arándanos. Arándanos. Entonces, yo cuando me ofreció, ¿quieres con cacahuate? Yo pensé que lo habría de moler o algo así. Ahorita en los comerciales atendemos a todos, porque ahorita están viendo en las cámaras. Ok. Entonces, yo sí quiero que le pongas uno de estos, pero ahorita. ¿Pues a verlo? Primero quiero probar el solito y quiero que le digas a la gente que te esté escuchando cómo, además de hacerlos, los va a integrar a la dieta. ¿Para niños y para adultos son las mismas dosis? Para niño, como son más pequeñitos, pues es cantidad más pequeña. Estamos hablando como de dos vasitos más o menos de, ¿qué te gusta? Como de ese tamaño. Pues sí. Que son 200 mililitros más o menos. Sí. Dos vasitos. Ok. ¿Para qué te sirve lo fermentado? ¿Para qué te sirve el agua de tíbicos? Para quienes en este momento están apenas y aguas apenas están entrando a nuestro programa por cualquier vía. Y acaban de ver una escena muy típica de las mamás. Podría haberse quedado su niña aquí porque la verdad es que estaba muy tranquilita, pero las queremos perfectas. Entonces, nuestra querida Carla se paró y la condujo hasta la puerta para que se saliera. Lo tenemos grabado, lo van a ver. Ni modo, pero bueno, fue espontáneo el movimiento. Sí. Por poco y se nos cae la cámara, pero gracias a Dios todos. No pasó nada. Muy bien. Bebidas saludables como estas, para los niños, ¿cuáles más podrían ser? Híjole, tejuino. Ok. Aguamiel. Este, tenemos la tuba. Ay, esa es muy rica. Si a un niño le gusta esta, le gustan todas. ¿De qué está hecha la tuba? La tuba es de la palma, es un líquido glucosado. Sí. De la palma del coco. Ay, yo pensé que era de la caña del azúcar. No. Porque sí es muy dulce. Sí, pero no, es de la, de la palma del, 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 del coco. Ajá. Y igual te la, te la sirven con cacahuate, con nuez, con una mezcla. Digo, ya la, la, la forma de servirla es muy versátil, pero es que si la haces más sana y más nutritiva, si, si este, si la preparas con algo de semillas y de frutos secos. Te sirve como colación, de hecho, es una colación perfecta para un adulto. Yo soy fan y me he hecho aún más fan del tejuino, pero así de, de diario, antes me lo tomaba el sábado, el domingo, pero bueno, ahora es de todos los días. Y sabes lo que es el tejuino, ¿no? Es maíz fermentado. Exacto. Muchos dicen, pues es más echada a perder, lo fermentado sirve porque multiplicas las bacterias y las, te, te beneficias de esas bacterias. Es que cuando uno oye bacteria, dices, no quiero bacterias con mis niños y no quiero bichos y quiero acabar con todo. O sea, esa ha sido la cultura que nos han dicho. Sí, que lo ven como bacterias malas, no, estas son bacterias benéficas. Bueno, vamos con esto, después de la pausa comercial seguiremos recibiendo sus preguntas, sus mensajes. Yo probaré en su versión original, sin azúcar, esta agua de tíbicos y tu participación es muy importante para nosotros. Seguiremos con otras bebidas saludables, ¿sí? Para que tú también nos compartas cuáles son las que más les gustan a tus hijos. 33 10 19 07 12. El WhatsApp. Regresamos. Mamá, mamá. Mamá, mamá, escucha. Son las 10 de la mañana con 34 minutos. Y bueno, cuando abrimos el programa te dábamos la bienvenida, te poníamos al tanto de que es lunes, la última semana del mes de septiembre. Se nos va, se nos va. Y también, pues, el aniversario número dos de un hecho trágico que marca la historia de México y que nos tiene aún expectantes de conocer la verdad y la justicia del caso Ayotzinapa, en el que 43 estudiantes normalistas fueron desaparecidos, donde sí ya las autoridades salieron y dieron una verdad histórica, entre comillas, en donde, pues, también esa misma verdad histórica fue denunciada. Hubo otras líneas de investigación que apuntaban a algo que nada tenía que ver. Digamos que echaron abajo lo que se había dado a conocer y hasta la fecha no aparecen y no se sabe qué sucedió con 43 estudiantes normalistas de la normal de Ayotzinapa Guerrero. Y entonces, pues, esto también le ha dado la vuelta al mundo. Durante dos años ha habido información, ya se hicieron películas, ya se escribieron libros, siguen las marchas. Hoy habrá en la Ciudad de México los mismos padres, el abogado que los ha representado y toda la comunidad que se ha solidarizado con ellos va a salir a la calle para externar la injusticia, pero sobre todo la espera. Seguimos en espera de saber dónde están y qué pasó con estos muchachos. Una noticia para nuestros amigos que nos escuchan en los Estados Unidos. Y es que el Registro Nacional de Población e Identificación Personal informó que niñas y niños de padres mexicanos nacidos en Estados Unidos van a poder contar con su acta de nacimiento. Y les va a permitir esto gozar de todos los derechos que por ley les corresponden en el país. Es una nota que de la producción me hacen llegar. Está en el periódico Universal. Ahorita la voy a copiar a nuestro Facebook de Club de Mamás. Pero sé que muchos de ustedes están fuera del país y nos están escuchando. Y si bien tienen la nacionalidad mexicana, sus hijos ya nacieron en los Estados Unidos. O sea, repito, niñas y niños nacidos en Estados Unidos, pero que tengan hijos de padres, con hijos de padres mexicanos, van a poder tener acta de nacimiento de nacionalidad mexicana. Y van a contar con todos los derechos que les corresponden en nuestro país. Es un programa que nombraron Soy México. La Secretaría de Gobernación, aquí en nuestro país, tiene el Registro Nacional de Población e Identificación. Y va a permitir la certificación en línea de actas de nacimiento de los hijos de padres mexicanos por iniciativa del Consejo Consultivo de Política Migratoria. Y entonces informó que las familias ya no deberán viajar para llevar a cabo este registro. Lo van a poder realizar por Internet. Estos certificados van a ser válidos a partir de la firma de un convenio con la Asociación Nacional de Estadística y Sistemas Informáticos de Salud Pública en los Estados Unidos. Y este sistema, pues, es único en el mundo. Se realiza en 34 entidades de Estados Unidos. Te daremos más información una vez que lo tengamos. Pero aquí está. Ya sabes que en Radio Mujer siempre estamos pensando en ti. Y claro está que cuando hablamos de cosas como las de hoy, bebidas saludables hechas a partir de bacterias que se reproducen y que están en todo el mundo, pero que a veces no se tienen tan fácil acceso o nadie había escuchado esto, ya nos escuchan y nos hablan y nos preguntan, ¿y dónde consigo los tíbicos en Mississippi, por ejemplo? Y yo pensaría, antes de que Carla nos responda, que pongan mucha atención en que ahora hay toda una cultura de lo saludable, en que hay mucha gente convirtiéndose al veganismo o al vegetarianismo, que ahora hay muchos gimnasios y lugares para cuidar fitness, la salud, etc. Y entonces también hay mercados orgánicos, también hay tiendas saludables, de productos saludables, libres de químicos, libres de OMGs, que son estos organismos modificados genéticamente o todos los transgénicos, como les llamamos. El caso es que en Estados Unidos debe haber un lugar, como las tiendas o mercados de este tipo, súper orgánicos, súper gluten free, súper no sé qué tanta cosa donde encuentres probablemente. Claro, si se van a la regla y encuentran estos hongos chinos o estos tíbicos, se los tienen que regalar, porque una regla de este producto es que se regala, no se vende, no se hace negocio con los tíbicos. Sí, entonces, este, bueno, pero yo creo que sí, más de alguna persona tiene que tener, porque es una, están, se dan muy fácil. A ver, que alguien nos diga, yo tengo tíbicos y ¿quién regala tíbicos? Así como sucedió con los búlgaros. ¿Quién tiene búlgaros? ¿Quién regala búlgaros? Exacto. Sí, sí. Bueno, vamos a pasar a otra cosa, ¿no? Porque no, yo podría quedar con, ya probé esto sin azúcar y te voy a decir que me gusta más sin azúcar. Ok. Este. Sin miel. Sin miel, porque, perdón, tenía miel la que le puso y piloncillo, que claro que le da un sabor muy rico. Sí. Pero yo me quedo con este, fíjate. De hecho, mucha gente piensa que porque tiene piloncillo una persona diabética no lo puede tomar. Algo bien interesante es que el piloncillo se, se, se consume por los hongos chinos o por los tíbicos. Entonces, pues no, o sea, no, no es una bebida dulce. Bueno, si tú lo pruebas, está deshebrido. Tú eres nutrióloga y tú puedes saber y tú les puedes indicar ese nivel. Es apto para todo mundo. Ajá, exactamente. Ese nivel de glucosa lo tolera una persona con diabetes. Totalmente. Sí, pero a partir de las 48 horas de fermentado. No de las 24 horas. Claro. De 48 a 72 horas. Por ejemplo, el tepache lo hacen con las cáscaras de la piña. Exacto, y el piloncillo. Y piloncillo. Sí. ¿Así lo haces? Sí. ¿Le pones agua o nada más le pones las cáscaras y el piloncillo? Las cáscaras de la piña y el piloncillo y se deja, hay quien lo deja en una olla de barro y hay quien en vidrio, igual tapado con una manta de cielo, de tres a cinco hasta una semana para que se fermente. De tres a cinco días o hasta siete días. Muy bien. Pero ocupa del sol. Y ya una vez que lo tengas así, pues obviamente empieza a burbujear, ¿no? Empieza a burbujear. ¿Le echas agua o qué? Bueno, ya, ya lo preparas, ya lo cuelas y ya lo preparas. Ya lo endulzan, ahí sí creo que lo endulzan. El que cuando te lo venden en los lugares está endulzado con azúcar. Ajá. Sí, pero de todas maneras tiene sus beneficios, aunque es más fuerte. Está mucho más fuerte. Bueno, todas estas bebidas, yo sé que a quienes están en Estados Unidos y que añoran muchas cosas aquí en México, pues cuando yo les digo tejuino a los de Jalisco sobre todo y de esta zona, pues lo han probado, les gustará o no, hay quienes no les gusta, pero pues es difícil encontrarte un tejuino en cualquier otro lugar. Hay otras bebidas según la zona geográfica. Sí, sí, según la zona. Tú decías la tuba, ¿no? La tuba. Está. Nosotros estamos rodeados de bebidas fermentadas. Y perdón, Claudia, no contesté tu pregunta hace rato que me decías que cuáles eran los beneficios del agua de típicos. Para que cerremos con esto. Fíjense bien, desintoxica y limpia el hígado, ¿sí? Da vida a toda la parte de las vellosidades del intestino y te ayuda como probiótico, ¿sí? Entonces, si conocen ustedes las bebiditas esas que a los niños les encanta, la famosa bebida fermentada, este es 100 veces más potente. Y lo ideal, pues obviamente es dárselos después de desayunar y lo último para irte a dormir. Porque quien lo ha tomado muy temprano, si tiene mucho estrés y tiene una vida muy ajetreada, le va a dar acidez, le va a dar agrura. No porque el producto sea malo, porque sumado a una vida o a un, a tanto estrés, pues no, pues no se llevan, no combina. Entonces, en ayunas yo digo que no. Es después de que reciban el primer alimento del día. O sea, después de desayunar y lo último para irte a dormir como tratamiento. Claro. Oye, pues ahora todos vamos a querer agua de típicos. Perdón. Y algo más. Baja los triglicéridos, el colesterol, el ácido úrico. Ayuda a las gentes que tienen algún tipo de adicción a dejar la adicción. Te facilita. ¿Por qué? Fíjate que se habla de las vitaminas del complejo B, que es la parte que ayuda y esto está dotado de todo el complejo B. Es como alimento del futuro. Creo que nos falta mucho por saber. Sí, sí, sí. Cuando venía Cristior en Dain y nos decía, denle levadura de cerveza a sus hijos. Pues estás hablando de esa riqueza. De las vitaminas del complejo B. Ajá, exactamente. Sí, es maravilloso. Ayuda a la persona que quiere bajar de peso. O sea, se adapta al organismo de cada persona. Sí, la que tiene que bajar va a bajar con más facilidad y la que tiene que subir va a subir porque se van a adaptar las bacterias al organismo. Hacer el trabajo que tenga que hacer. Entonces, realmente a lo mejor van a pensar, ay, qué exageración. No, no es una maravilla y les puedo enviar, de hecho, este, por WhatsApp una lista de lo que hace. O le pueden poner ahí en la computadora y les van a salir un montón de cosas que sí, que sí hace, que realmente se ha visto que hace. Bueno, tenemos solo 15 minutos. Hay otras bebidas saludables también. Sí, muchísimas. Porque pues estarás pensando, bueno, en lo que los consigo, me los regalan, los uso, pero mientras pues le doy a mi hijo licuado. Le pongo con fruta y le pongo avena. ¿Sirve? ¿Es una bebida saludable? Claro que sí. Este, en la noche les hago té, los atoles, no sé cuántas otras bebidas que podríamos estar, este, haciendo a un lado y que son realmente para enriquecer esa fuerza, inteligencia y vitalidad de nuestros niños. ¿Nos platicas después de los comerciales? Con mucho gusto. Quédense, estás en Club de Mamás de Radio Mujer. Bueno, aquí hay dudas con respecto a los típicos. Dicen, ya que quizás sea fácil, bueno, una vez que te los regalan, se multiplican. Quizás no estabas al principio del programa. Dice, porque tal vez los consiga la primera vez, pero después ya no te van a querer regalar. Porque no necesitas que te regalen, nos acaban de decir que se multiplican. No, tú vas a regalar. Exacto, tú te vas a convertir en alguien que comparte. Y le vas a compartir, no, no, no a una, a diez gentes, de la cantidad que se te va a hacer. Ok. No hay los nuevos, los viejos, me quedo con los más recientes, no sabes ni siquiera cuáles son. Sí, sí ves que están chiquititos los que acaban de nacer. Ah, muy bien. Y más gorditos los que ya tienen tiempo, pero no quiere decir que no sigan buenos, no hay que tirar nada. Su nombre como hongos, ¿cómo es? ¿Hongos chinos? ¿Ah, sí? Ajá. No tienes el, ya sabes, el nombre científico del hongo. Se le conoce también como bebida, le llaman kéfir. Ah, perfecto, muy bien. Bebida sana, sí, bebida saludable. Aquí hay alguien que nos dice, yo tomé esa bebida y la verdad me hicieron mucho daño y los dejé de tomar. Me dijeron que me los tomara en ayunas, tal vez por eso. Por eso. Dice, tal vez por eso no sentí ninguna mejoría, al contrario, me sentía súper mal del estómago y con mucho malestar, inflamación, agruras. No son en ayunas. Ok. Sí, ya lo mencioné. Sí dice eso, dice eso, si lo buscan en internet, así dice, no es en ayunas. Pues ahí está. Yo les voy a decir mañana porque yo sí me lo tomé en ayunas. Bueno, buen día, recomendación, muchas gracias. Lisette dice, ¿cómo los preparo ya que los tenga? ¿Lo puedes repetir? Sí. Te los van a entregar con una agüita así como yo los tengo, ¿sí? ¿Por qué? Para que sobrevivan. Tú los tienes que vaciar a un frasco de vidrio, poner más agua y poner piloncillo y los vas a tapar con una mantita de cielo. Tiene que ser en frasco de vidrio. Eso es una regla. Todo, de hecho, no lo debimos de tomar en frasco de vidrio, pero pues aquí, por practicidad, yo traje unos vasitos de plástico. Pero la idea es que todo el contacto con esta bebida sea en vidrio. Ok. Y una vez que ya le echaste, bueno, su piloncillo, el agua y la tapaste, te esperas 24 horas para que te tomes esa agua si eres muy delicada de la panza. Sí. Si no, te gustan, ya estás acostumbrada a las bebidas fermentadas, te esperas 48 o hasta 72 horas para consumirla. Se consume toda, se reparte entre los miembros de la familia y se vuelve a hacer el mismo procedimiento. Se le pone agua, piloncillo, la manta de cielo. No van en el refri. Temperatura ambiente. No se tapan porque se nos mueren. Yo aquí tiene un hoyito, por eso lo traigo así, pero. Bueno, no nos está vendiendo típicos, ¿eh? No, no, son relajados. Hay que nos diga de sus productos y no, 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 no está vendiendo nada. Viene además a compartirnos lo que sabe, ella es nutrióloga. Danos tus datos antes de que se nos acabe el programa también para que quien quiera hacer una cita directa contigo. Ok, 33-162-2373, 33-162-2373, ¿cualquier duda? Bien, oye, Carlita, que si tú sabes dónde puede conseguir búlgaros. Búlgaros, híjole, pues las mismas que yo les di búlgaros y nos están escuchando y ya tienen búlgaros, no sean malas. Háblennos y díganos para nosotros, yo dar el dato aquí de quién puede regalar. Desgraciadamente los búlgaros no se dan con tanta facilidad. Sí, o sea, son más lentones. Y yo cada vez regalo, regalo, regalo y pues se me quedan bien poquitos. Y vaya que me quedo con poquitos, ¿eh? Bueno, si yo no alcancé la otra vez, ¿pueden tomarlo los niños? ¿Qué? El agua de tíbicos. Sí, sí, claro, el agua de tíbicos se lo pueden tomar los niños. Bueno, cinco minutos para que nos digas qué otras bebidas saludables podríamos incluso tener fácilmente en casa o preparar. Ahorita que ya empieza el fresquito, el clima más fresco y frío, tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, los tés. Y uno de los tés maravillosos y que tiene muchísimas propiedades para la mujer, por ejemplo, y para el hombre, este, el té verde. Sí, y al té verde le puede usted rascar o raspar unas conchitas de jengibre, ¿sí? Para fortalecer el sistema inmunológico y prevenir las enfermedades respiratorias porque viene el clima difícil, ¿sí? Otras, ahí vienen los ponchecitos y hay gente que se espera que esté en los tejocotes, pero no, ahorita usted puede hacer el ponche que quiera con la canela, con clavo, con, con, con pasitas. Nueces, jamaica. Sí, sí, claro, con una mezcla de jamaica y tamarindo porque las bebidas calientitas son muy reparadoras para el organismo y son bebidas muy saludables y muy enriquecedoras. Entonces, vale la pena que, por ejemplo, ahorita ya empiezan por ahí a salir algunas mandarinas, granada todavía hay y la granada esa de las bolitas rojas, tú se la puedes agregar a una bebida de canela y de jamaica y haces un antioxidante poderosísimo con eso, ¿sí? El té, por ejemplo, para los niños, si usted tiene un niño que es muy inquieto, dele un té de manzanilla, lo calma, lo relaja, ¿sí? Incluso si está un poco constipado, le ayuda también a que se limpie un poquito también de su intestino o si está inflamadito del estómago, lo desinflamas. Igual cuando, por ejemplo, nuestros hijos van a la escuela, que a lo mejor ocupan algo de beber, pues es bueno mandarles licuados, licuados que tengan avena, que tengan amaranto, sobre todo avena si los niños son muy inquietos. La avena se adapta a organismos muy hiperactivos, muy inquietos, personas que están en constante movimiento los relaja, pero si usted ya tiene un niño muy tranquilito, la avena conviene mejor que se la dé hasta la noche para que se duerma, porque si el niño ya es muy tranquilito o usted o su esposo, pues se nos va a dormir en el trabajo, se nos va a relajar, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta que la avena se adapta al organismo, ¿sí? De cada persona, pero conviene dárselos a los niños inquietos para que les baje un poquito esa hiperactividad. Oye, pues fíjate que aquí ya se están organizando en el WhatsApp. Ok, a ver, platícame. Jan nos dice la que quiere tíbicos y la que quiere búlgaros, y nos dice el que tiene búlgaros, pero quiere tíbicos porque no tiene. Yo te voy a dejar estos para que los críes. Yo los voy a criar en mi casa, voy a tener una granja de tíbicos. Sí, vas a ver qué va a ser que al rato les voy a anunciar. Oigan, ¿qué creen? ¿Quién quiere? Porque tengo muchos, ¿sí? Así va a pasar, Claudia. Bueno, entonces, pues yo voy a ser la encargada de decirles, ya tenemos más tíbicos, pero por lo pronto, pues quienes están ofreciendo búlgaros, pues nada más es cuestión, yo creo que de que dejen su teléfono, si me lo permiten, para podérselos dar a quienes andan buscando búlgaros, ¿les parece? Y así nos organizamos mejor. Tengo, de hecho, una petición para ustedes. Hay un par de servicios sociales que no me quiero ir sin haberles pedido su apoyo. Se solicita sangre para el señor Malcolm Nerey, tiene 82 años, está en el Hospital San Francisco, y su familia está pidiendo, por favor, donaciones de sangre de cualquier tipo para este señor. Es el señor Malcolm Nerey, ¿sí? El teléfono del Hospital San Francisco o de uno de sus parientes es el 333-11-3646-8. Se solicitan también plaquetas cero positivo para una niña, una pequeñita de 9 años que está en el centro médico en pediatría, y es Cintia García que nos pide este apoyo, por favor, plaquetas o positivo, y también nos deja aquí un teléfono para quienes puedan hacer hoy su buena obra del día. Acuérdate, uno nunca sabe cuándo realmente pueda estar en esta posición. Cintia, el teléfono es el 10-25-56-69. Estas bebidas de los tíbicos, dice Ana Paula, ¿la pueden tomar los niños? Sí, pues ya aquí vimos cómo su hija se lo tomó en vivo y a todo color. Y vino por más. Y vino por más, y si se la deja, se toma todo el litro. Ana Paula, ¿el té de manzanilla lo pueden tomar con leche o galletas? Sí, sí. Recuerden que el famoso té chai es un té de varias hierbitas y se combina con leche. Y sí, y también una cosa muy importante, señoras, prepárenles a sus hijos agua de cebada. Sí, la cebada se la venden ya en polvo y es súper nutritiva. Y es rica. Es deliciosa. Es deliciosa. Si la quiere hacer con leche, la puede hacer con leche animal o vegetal, de la que quiera, pero la cebada en sí tiene muchísimas propiedades. Sí, es otra bebida que póngale una palomota. Ya se están aquí ofreciendo las madres adoptivas de los tíbicos que se prometen cuidarlos y regalarlos cuando tengan mil. Sí, no, pues sí, este, la que sigue yo creo que puede ser tú, Aida, ¿sale? Eso va a pasar, créanme. Aquí, aquí, este, aquí yo comienzo la, digamos que el, el círculo comienza así y, bueno, gracias porque ya, ya me había, este, apuntado, ya me había dicho Carla que traía tíbicos. Ahora quisimos compartirle esto. Yo también empiezo desde cero con ustedes y estamos en contacto. Recuérdame, Aida, para que tú seas la primera a la que le comparta y luego ya tú le compartas a todas las demás. Está padre, ¿no? Sí. No, es que se van a, miren, yo tengo también contactos para los tíbicos, ¿eh? Ustedes no se preocupen, yo tengo como diez gentes que les pueden dar tíbicos, incluyéndome a mí. Ah, pues entonces regresa por tu teléfono de una vez. Treinta y tres ciento sesenta y dos dos treinta siete tres. Muy bien, aquí está Lupita y todas las demás para que lo apunten y se pongan en contacto con nuestra invitada. Ya nos vamos, Carlita, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues toda una clase esta de. Quedaron más bebidas. Ya lo sé. Haremos una segunda parte después. Ya lo sé, pero bueno, ahorita ya nos dejaste en claro la bebida calientita. Estos tiempos también son de prevención. Empieza apenas a bajar la temperatura y hay que cuidarnos, no solo a los niños, también los adultos y los adultos mayores. Aquí la persona que decía de su mamá, ahorita le vamos a responder directamente en el WhatsApp. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana, en punto de las diez, espero que nos acompañen y que por lo pronto se queden con Leti de Huerta, que ya está aquí para su programa de la canasta a tu mesa en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio.